La sesional de tránsito y transporte de la Policía Nacional mediante acciones operativas para garantizar la seguridad ciudadana, capturó a cuatro personas y aprendió a un adolescente por diferentes delitos en la Guajira. En el primer procedimiento realizado en la vía Palomino-Riguacha, a la altura del kilómetro 53, se logró la captura de Rubén Darío Romero Martínez, de 40 años, que se movilizaba en calidad de pasajero en automóvil, y al momento de ser requerido por las unidades de tránsito para un registro a personas, se en la pretina del pantalón, una pistola sin marca, calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 24 cartuchos para la misma. El segundo procedimiento se ejecutó en la vía Paradero Marcao, a la altura del kilómetro 96, en la vía Cuestecita-Albania, a la altura del kilómetro 54, jurisdicción del municipio de Albania, se logró la inmovilización de una volqueta marca Chevrolet, el cual registra orden de inmovilización por el delito de embargo erradicada ante el juzgado municipal con función de garantías de Barranquilla.